¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Estamos atrapados! ¿Dios, qué es eso? ¡Moriremos! ¡Es nuestro fin! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Drake, si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio con toda el alma. El sentimiento es mutuo. Terminemos con esto. ¡Lleva esa cuerda hasta aquí! ¡Sápido! ¡Mierda! ¡Está totalmente atrapado! ¡No se mueve! ¡Helena! ¡Está atorado! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡No te metas con Eddie Raya! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser una broma! ¡Helena! ¡Apúrate! ¡Helena! ¡Espera, Nate! ¡Cuidado! ¡Déjame! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! No te metes! ¡Se mueve! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Qué puños eran esas cosas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? Sí. Nate. Bien. No creo que puedan pasar por aquí. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No estoy seguro. ¡Ve! ¡Wow! ¡Wow! Esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven. Mira esto. Lo encontraron. Debieron haber entrado en la cripta y vaciarla. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio con todo esto? No lo sé. Pero no tiene sentido. Si allí es donde está la estatua ahora... ¡Oh, cielos! ¡Estaríamos justo encima de ella! Creo que por aquí saldremos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de luz. ¡Diablos! Sabes, creo que si vamos a la sala del generador... ...podríamos conectar la corriente. Primero hay que ver cómo salir de aquí. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. Buen trabajo. Sí. Muy bien. Vámonos. No. Ahora es tu turno, vaquero. ¿Qué quieres decir? Nate, sabes que no puedo saltar por ahí. No hay manera de que te deje aquí sola con esas cosas. No tienes selección. Solo, ve a conectar la corriente. Regresa por mí y luego... ...nos largamos de aquí, ¿sí? Solo, vete. Volveré enseguida. Sí. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sullivan, entra! ¡Nate! ¡Responde, Nate! ¡Ah, es inútil! ¡No recibo ninguna señal aquí! ¡Gracias! No, 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 no. ¿Qué demonios pasó aquí? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Este día se está poniendo cada vez peor. ¡Oh, amigo! Esas cosas seguro los asesinaron. ¿Cómo voy a salir de aquí? 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 Nos destruí todos e inundé la ciudad maldita. Algo tan maligno nunca debe salir de estas costas. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios. Que el Señor se apiade de este lugar profano. Francis Drake. Dios mío. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿Puedes oírme desde ahí? Fuerte y claro, imbécil. No me micrófono, désela. Qué pena. ¡Mierda! ¡Sal de ahí antes de mi! ¡Elena! ¡Déjenla en paz, hijo! Navarro, si no puedes controlar a una jovencita, no volverá a suceder. Confía en mí. Perdón por la interrupción, Solo quería agradecerte por guiarnos hasta El Dorado Por supuesto Espero que no te moleste, que nos quedemos con la señorita Fisher un poco más Es para evitar que tú y tu compañero intenten hacer algo creativo Adiós, Nate Ha sido divertido Sí, sigue sonriendo, idiota, te veré pronto Muy bien Ah, demonios, esto no está bien Ah, demonios, esto no está bien Ah, demonios, esto no está bien